Desde el Gobierno Nacional, nuestro enfoque de política pública y política urbana también que tenemos diseñada está encaminada para los trabajos y proyectos sociales con el beneficio siempre de la ciudadanía. Por esta razón es que nace el programa Creemos Patrimonio en vista de las necesidades de tierras estatales rurales que no han tenido ninguna asignación de escrituras en este caso. Es por eso la gran importancia de que el proyecto utilice en este cantón debido a que los beneficiarios van a ser más adelante posibles beneficiarios de créditos una vez que tengan legalizadas sus tierras. Entonces la dinámica es completa, no estamos pensando solamente en una planificación de proyecto a corto plazo conjuntamente con la alcaldía, sino que más bien es un progreso y un trabajo integral que dé el soporte necesario a futuro también. Soy un fiel convencido de que el trabajo en equipo y la cooperación interinstitucional es lo que permitirá marcar las bases claras de desarrollo y progreso para nuestras localidades, para nuestros cantones, para nuestras ciudades, para nuestras provincias y países. Desde el primer momento que asumí la dirección administrativa de los recursos de los 82.000 pugilenses que somos, tuve claro que mancomunadamente debemos trabajar en los diferentes aspectos que la vida social nos amerita. El proyecto que hoy firmaremos es una muestra de ello, y es una muestra clara de que caminando en conjunto podemos reconstruir la sociedad que tenemos. Es grato para mí ser el portavoz de buenas noticias para mi cantón, buenas noticias que vienen de la mano de cada uno de ustedes. Nuevamente les doy la bienvenida y les digo que estamos a las órdenes para trabajar en conjunto por el desarrollo de nuestra tierra. Muchísimas gracias por haber visto las necesidades de Pujilí y voltear la ayuda de ustedes hacia nosotros. Muchas gracias y bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!